Hola que tal mi gente, somos Yandar y Justin los del Entone Y andamos con DJ Javier Cardona, el que mas entona con los del Entone.com Hey que mas parcero, un saludo muy especial al DJ Javier Cardona De parte de Nevolution, desde el eje cafetero, one more time Hey, aquí estamos los que somos y somos los que estamos, Let's Be Y andamos con el DJ Javier Cardona, ya tu sabes porque el eje que la monta en la zona mi gente, esto es Let's Be Papi Ella me da un beso pa' que yo me la vacile, aquí estamos los que somos Y yo tengo novia pero ella no lo sabe, somos los que estamos, Let's Be Let's Be Papi